Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer la parte que nos quedó pendiente del último vídeo de programación del robot Minisumo. Ya sabéis, este de aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, realmente acabo de hacer un vídeo que me ha salido mal, pero bueno, es un fallo que he tenido ahí con el M-Block, así que nada, no hay paz, nada, porque ahora lo vamos a empezar bien, hacerlo bien desde cero. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es programar el sensor de ultrasonidos, es decir, este sensor, los ojos. ¿Qué dicen mis hijos? Esto es un sensor de ultrasonidos, este sensor lo que hace es, emite un ultrasonido, una señal de ultrasonido, lo emite por uno de ellos y por el otro escucha, de tal forma que uno manda y el tiempo que tarda desde que manda hasta que este lo recibe, con una fórmula matemática, que es al final la velocidad del sonido, usando la velocidad del sonido, con el tiempo que tarda en rebotar calcula la distancia. Así de simple. Esto lo vamos a usar para el concurso, hay dos concursos, un concurso que es el de decoración y otro es el que consiga expulsar más rápido un objeto del dojo. El objeto lo vamos a hacer con unos rollos de papel higiénico, con nueve rollos pegados tal y como os hemos mandado. En mi caso, como no me ha dado tiempo a prepararlo y no he encontrado nueve rollos, ya buscaré a ver como encuentro de nueve rollos. Tengo cuatro aquí, pero bueno, ya veremos. Bueno, entonces voy a usar esta caja que más o menos es un tamaño similar, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esto lo veáis bien. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer en dos partes. Un segundo que voy a ver, voy a ver la transmisión, que vaya todo bien. Y así también un chat o algo. Perfecto. Ahí está. Vale, así ya tengo también la parte del chat. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar esto y luego vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer en dos partes? Primero os voy a explicar cómo funciona esto y vamos a hacer lo mismo que hacía el ejemplo que hemos hecho en el test. Es decir, lo que voy a hacer es voy a ponerlo a medir distancia y cuanto más se acerque va a hacer un pitido más cercano o cuanto más alejado, más cercano, más seguido y cuanto más lejano pues va a esperar más tiempo. ¿De acuerdo? Así de simple. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es programarlo, solo eso, pues como un sensor de coche igual, ¿no? Pi, 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 a medida que te vas acercando, pi, 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 pi y luego a medida que vaya saliendo, pues yo vamos a... Y a medida que vaya dejando va a ir más fácil. Y luego eso lo vamos a integrar dentro del programa que hicimos el último día en el último Twitch y lo que vamos a hacer con ese vídeo, o sea, con ese programa lo vamos a integrar todo para que no se salga del dojo y además localice la caja y la eche fuera. Venga, pues vamos a ello. Lo primero voy a abrir el mBlock. Bueno, lo primero que voy a hacer es poneros la cámara. Un segundito que así compruebo. No pongo en silencio. Ahí estás. Ahí veis el mBlock. Así veo yo que estoy mintiendo bien y veo también vuestros en algún comentario. Vale. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a usar? Bueno, pues para leer de ultrasonidos. Bueno, lo primero, vamos a empezar. Lo primero, lo quitamos porque por defecto, en mi caso, depende de dónde se configura, aparece el Arduino 1. Lo quito y acordaros de poner aquí Arduino Nano. Le damos aquí a añadir y lo buscamos. Mega Arduino Nano. Vale. Ahí estás. Muy bien. Una vez que hemos puesto el Arduino Nano, ya tenemos aquí nuestro Arduino Nano configurado. Lo que vamos a hacer es empezar a programar. Bien. ¿Dónde está la función para leer del sensor ultrasonidos? Aquí en sensor. Veis. Lees sensor ultrasonidos. Claro. Cuando lees del sensor ultrasonidos, tienes que pasar esto. Lo que hace es, cada vez que llamas a esta función, me va a devolver la distancia en centímetros a la que encuentro un objeto. Tenemos que decirle pin de activación y pin de eco. ¿Cuál es el pin de activación y el pin de eco? Bueno, pues lo teníamos aquí. Ahí lo tenéis. Puerto 5 y puerto 6. Pin 5 y 6. Pin 5 es la activación, el trigger. Y pin de eco es el 6. Después 5 y 6. Vale. Como siempre, cuando Arduino comienza, ¿vale? Y luego voy a hacer un bucle infinito. Control para siempre, ¿vale? Un bucle infinito. Entonces, ¿cómo voy a leer yo la distancia? Pues vamos a introducir un nuevo concepto que es la variable. Vamos a hacer una variable que le voy a llamar distancia. Distancia. Sería fácil. Una variable no es más que un objeto, un elemento donde yo almaceno la información. ¿Vale? Es decir, donde yo almaceno esa información, donde yo almaceno esa información. Es decir, como es como un cubo, una papelera donde yo meto un, cojo un papel, escribo, meto un dato, lo meto y luego lo puedo sacar cuando me dé la gana. ¿Vale? Así que, lo que voy a decir, mira, fija la distancia, esa variable distancia y el valor. Entonces, voy a guardar en esa variable, ya que voy a llamar distancia, la distancia. Y eso lo hago continuamente. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a ir aquí a control y le digo, mira, quiero que cuando la distancia sea menor de 30 centímetros, más o menos, podemos poner 30, 40 centímetros, que digamos que es la distancia dentro del do y a la que queremos detectar un objeto, pues, bueno, pues ya veis, ¿no? Me voy aquí a operadores, operadores, y yo le voy a decir, mira, cuando sea menor que, pues vamos a ver 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? ¿Y el qué? La distancia. ¿Cómo cojo la distancia? Ya tiene un valor, que es lo que he leído, ¿no? Pues me voy a traer esa variable y cojo distancia. Ahí está. Y lo guardo ahí. Así que, fijo la distancia, es decir, guardo la distancia que leo y se distancia. Si es mayor que 40, no hago nada, simplemente continúo. Continúo. Si es menor que 40, lo que voy a hacer es, vamos a hacer que pite, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, cuando la distancia sea menor que 40, va a hacer pip, 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 como en nuestro coche cuando vamos a aparcar, ¿no? Cuando sea distancia. ¿Qué pasa? ¿Qué? Voy a hacer que pite, muy fácil. Si lo recordáis, es, fija, el pin digital, por si no os acordáis, es el 12, volvemos aquí, es el pin 12, el del puser, ¿vale? Alto. ¿Cuánto tiempo? Pues hacemos un delay, control, delay, 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 esto no, delay, aquí, vale. ¿Cuánto tiempo? Pues no le voy a poner distancia porque sería muy largo. Pues voy a coger la distancia dividida, por ejemplo, entre 50, más o menos, más o menos, si son 50 centímetros, es uno, más o menos 50, o más o menos 50, 60, para que quede un poco bien. Bueno, igual lo pongo dividido entre 100, y así ya lo hacemos que sea más corto el tiempo que está esperando. Así que le digo, mira, quiero un operador que sea dividir, ¿vale? Voy a dividir, el que es la distancia, cojo la variable distancia, la divido entre 100. Así que me va a pitar una parte, es la distancia dividido entre 100. Por ejemplo, cuando detecte algún objeto a 10 centímetros, va a sonar 0,7 segundos. Bueno, está bien. Y vuelve a fijar la distancia, ¿vale? Y luego, obviamente, tengo que dejar que pite. Así, pita, pararla, pararlo, parar, 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 fija salir en pin digital, pin, 12, a, bajo. Así que con esto, tan sencillo, lo que voy a hacer es guardar ese sensor, sensor, ultrasonidos y sumo, ¿vale? Lo voy a guardar y también lo voy a publicar para que lo tengáis, ¿vale? Lo publico. Guardado, ya, a ver, publicar, sí, ya está publicado. Vale, de hecho, ya veis, aquí está publicado. Vale, aquí ya está publicado. Ya está publicado. Si buscáis por Aprendiendo Arduino, en Mblog, pues veis, si vais a buscar en... A ver, cancelar... A ver, si sabe. Y... Vais aquí a Profile y ahí veréis todos mis proyectos, ¿vale? Todos los que hemos hecho. Vale, a ver si los carga todos los proyectos. Ahí está. Tenéis todos los proyectos. Lo es mi sumo, etcétera, etcétera. ¿Vale? El Twitch que hicimos el otro día, etcétera. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. El sensor ultrasonido es mi sumo. Bien. Vamos a probarlo. Venga, pues ya sabéis. Me doy aquí a conectar. Muestro a todos los dispositivos. No, obviamente lo primero que tengo que hacer es conectarlo. Aquí. Si no, no me va a detectar. Bueno. Ahí está pitando de todos los pruebas que he hecho antes. Ahí está. Conectar. Y ahí estamos. Por favor, resuelva a conectar. Me vuelvo a conectar. Ahí ya estoy conectado. ¿Vale? Y ahora le voy a subir. Así que le voy a subir el programa. Y vamos a probar. Ya funciona. Ya funciona. Ahí está. ¿Vale? Ya está pitando. ¿Lo oís? Cuanto más me acerco. Y cuanto más me alejo. Y si lo saco fuera. Ahí está. Ahora mismo no tengo nada aquí enfrente. Ahí lo veis. Ahí lo veis. ¿Vale? Ya está detectando. No detecta nada. Ahora mismo está leyendo. No detecta nada. En cuanto le pongo un objeto detecta. Es decir. En cuanto le vaya a detectar. Bien. Pues ya lo tengo. ¿Vale? Ya lo he guardado. Así que lo que voy a hacer ahora es. Voy a coger el ejemplo. Además lo voy a actualizar sobre el mismo ejemplo. Voy a abrir el ejemplo que hicimos. Que es este. El RodminiSumoV2 Twitch. Aquí este es. Y lo vamos a aceptar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer la función? Para que expulse. ¿Os acordáis? Hicimos muchas funciones, etcétera. Pero esto era básicamente lo que hacía nuestro programa. Que era. Estaba. Avanzaba. Y luego iba leyendo de cada uno de los sensores. Y se iba moviendo para. Pues además de eso. Lo que voy a añadir es una función nueva. Que es. A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Va a ser. Buscar. El. Vale. En este caso. Bueno. Vamos a cambiarlo un poco. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que ya avanzaba continuamente. Bien. Como yo quiero buscar algo. Lo que voy a hacer es. Vale. Lo que hago es para. Vamos a ver la función para. Que es lo que hacía. Que no me acuerdo. Lo que voy a hacer es para. Y para va. Muy bien. Rueda. Rueda. Muy bien. Pues bueno. Lo vamos a poner. Entonces. Ya veis que siempre. Después de cada función. Avanzaba. Pues lo que voy a hacer en mis bloques. Lo que voy a decir es. Párate. ¿De acuerdo? Para. Y se va a parar. Así que cada vez que lea una función. Izquierda. Derecha. O trasero. Va a avanzar un poco. Vamos a hacerle un pequeño delay. Espera. Es decir. Voy a hacer un delay de. 0,2 segundos. Simplemente. ¿Vale? Es decir. Que lo que va a hacer es. Va a parar. Va a esperar. O sea. Espera 2 segundos. Porque es decir. Él. Él siempre. Después de leer. Va a parar. Va a leer el de la derecha. Si no lee nada. ¿Vos a ver? Es decir. Vamos a ver que me explique bien. Él va a estar. Leer el sensor derecha. Por ejemplo. Si encuentra algo. Avanza. De acuerdo. Perfecto. Entonces. No. Vamos a cambiar esto. Voy a quitar. Vamos a hacer. Luego ya depende de la estrategia. Que tomemos. De acuerdo. Esto simplemente es. Él siempre va a estar avanzando. Pero yo lo que quiero es que busque algo. Es decir. Que lea. Vamos primero a leer. Venga. Pues vamos a. Como hemos dicho antes. Voy a coger el sensor. Bueno. Primero me voy a crear una variable. Como siempre. Que es distancia. Distancia. Vale. Me quiero la distancia. Y lo que voy a leer. Quiero que me fijes la distancia. ¿A qué? Pues a. El sensor. Ultrasonidos. Que hemos hecho antes. Tres. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Tres. Voy a meditar. Voy a quitar escenario. Para que se vea mejor. Vale. Así. Esto. Lo voy a echar un poquito para allá. Vale. Voy a leer. Voy a fijar la distancia. Y ya. Acordaros. Era cinco y seis. A ver si no me equivoque. Cinco. Y. Seis. Correcto. En cinco. En cinco. Y en seis. De acuerdo. Vale. Voy a fijar la distancia. Voy a leer. Pero para eso mejor me paro un poquito. Me paro. Voy a pararme. Siempre. Obviamente. ¿Por qué? Porque si vas a leer algo cuando se está en movimiento. Yo creo que no va a funcionar muy bien eso. Así que mejor. Veo, mira. Te paras. Lees la distancia. Y ahora sí que vamos a hacer eso. Lo mismo. Si la distancia. Vamos a ver. Si control. Si. La distancia. Es menor que. Vamos a ponerle 40 centímetros. Como hemos hecho antes. Operador. Menor que 40. 40. Y voy a poner aquí variable distancia. ¿Qué voy a hacer si la distancia es menor que 40? Entonces. Como se ha parado. Le voy a decir. Avanza. Para expulsarlo. Y ya está. Y salgo de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando avance. Va a volver otra vez aquí. Y si en el momento. Va a seguir. Va a seguir. Va a seguir. Si pierde. Obviamente. Pues se va a parar. Y se va a parar. Y ya no va a avanzar. ¿De acuerdo? Venga. Entonces con esto lo que hacemos es. El robot lo que va a hacer es. En el momento que detecte. A una distancia. Si no ha detectado nada. Aquí yo lo que haría. Para mover. Claro. Porque tú dices. Vale. Pues no he detectado nada. Entonces. ¿Qué hago? ¿Sigo avanzando? No. Voy a girar un poquito. Yo quiero. De hecho. Fijaros. Que tengo aquí un gira derecha. Pero gira derecha gira mucho tiempo. Así que voy a hacer. Puedo hacer un gira derecha. O un gira izquierda. O los dos. ¿Vale? Bueno. Cualquiera. Vale. Puedo hacer que vaya girando. Pero si os dais cuenta. Gira derecha. Giraba mucho tiempo. 0,5 segundos. Era un poco. Un poco. Vamos a decir. Demasiado largo. Porque gira muchísimo. Y lo que quiero es que. Si no detecta. Que gira un poquito. A ver si va. Poco a poco. Va encontrando algún objeto. ¿De acuerdo? Así que. Lo que voy a crear. Es una función. Diferente. Si esta la puedo editar. Gira derecha. Vamos a ver. No. Vamos a hacer una función diferente. Vamos a crear un nuevo bloque. La voy a llamar. Gira. No. Busca. Venga. Ahora vamos a llamar una función. Busca. ¿Vale? Que se va a entender mejor. Venga. Vale. Yo me voy a crear una función. Busca. Vamos a hacer una cosa. Que para que esto. Voy a hacer un zoom menos. Me las voy a echar por aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña función. Busca. Que lo que va a hacer es. Pues lo que queremos es que busque ese objeto. Vale. Para buscar. ¿Qué tiene que hacer? Pues vamos a hacer. Que gire. Y vamos a hacer que gire. Y además despacio. Bueno. Pues mira. Por ejemplo. Bueno. Puedo decir. Control C. Gira derecha. Espera. Voy a poner. A ver si puedo copiar esto. Ahora sí. Vale. Bien. Nos vamos a copiar directamente. Esto. Si no. Como veis. Lo que hace es. Gira un poquito hacia la derecha. ¿Vale? Pero además. En lugar de eso. Le voy a decir. En lugar de que se vaya a menos 80. 80. Que es una velocidad un poco rápida. Voy a hacer que vaya más despacio. Y además le voy a decir. Que sea menos tiempo. O sea. Cero. Vamos a decirle. Cero coma un segundo. Ahí está. Vale. Ahí veis. Va a girar un poco. O sea. Le va a decir. Busca. Y aquí le voy a decir que. Busque. 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 Dónde está. Busca. Aquí está. ¿Vale? Menos que 40. ¿Vale? De acuerdo. Y luego va a seguir buscando. Lo que va a hacer es. Va a ir girando un poquito. Vale. Como quiero. Que no se haga siempre el mismo giro. Que vaya dando vueltas. Podría crear un valor aleatorio. Vale. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar así. Para probar. Vamos a probarlo. Vamos a guardarlo. Y esto yo creo que. Automáticamente me lo publica. Para que lo tengáis todo. Y lo vamos a probar sobre el dojo. Vamos a ver. La página de proyecto. Twitch. Vamos a ver si me lo ha actualizado. Simplemente quiero comprobar. Que me he actualizado bien. Para guardar. Porque ya está publicado. O sea que. Vamos a ver. Esto es lo que vais a ver vosotros. Que es el mismo que usasteis. Es una mejora. Entonces en este caso lo mejor. Luego ya hay que ir. Para que podamos poner un valor aleatorio. Por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. A ver. A ver dónde está en operadores. Número aleatorio. Un número al azar. Entre 1 y 10. Y puedo ponerlo. La velocidad también. Lo puedo poner. Etcétera. Vale. Es decir. Puedo hacer. Puedo hacer varias cosas. Vamos a hacerlo simple. Y luego vais jugando vosotros un poco. Cada uno luego es una estrategia para que sea más rápido. Vamos a ver. Busca. 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 Efectivamente. Ya me lo he subido. O sea. Perfecto. Venga. Pues vamos a programarlo. Y lo vamos a probar sobre el dojo también. Aquí. Entonces. Me vengo por aquí. Ya lo tengo. Me vuelvo a editar. Muestro el escenario. Conecto. Y le voy a cargar el nuevo programa. Con ese busca. A ver qué hay. Y luego pues. Es ir probando diferentes valores. Etcétera. Me voy a buscar el dojo. A ver. Es que lo tengo por aquí ya preparado. Voy a poner la caja. Ahí está. Vale. Uy. Que todo. Que todo. Muy bien. Venga. Vamos a ver. Ahora os pongo la imagen. A ver qué tal funciona. Vamos a ver ahí. Está. No. Tengo que darle. Tengo que hacer. Hay que hacer algunas mejoras. Vamos a hacer. Una mejora. Quiero. Vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo? Que está dando vueltas. No lo habéis visto vosotros. Pero. Igual. Vamos a ver. Esto. Ya lo voy yo depurando. Y luego vosotros podéis ir haciendo lo mismo. ¿Vale? Vamos a ir depurándolo. A esto. Entonces. Este. Sigue siendo. Muy. Muy rápido. Está. Este busca. Separa. Gira. Izquierda. Definir. Vamos a ver. Igual no me está funcionando bien. Porque me está fallando algo. A ver. No. Está girando a la derecha todo el tiempo. Está girando. Vale. Vale. Vamos a ver. No. Porque en todo momento. No me está buscando. Voy a volver a ocultarlo. Editar. Ocultar escenario. Vale. Está todo el tiempo girando. Busca. Y le digo que pare. Para. Y le voy a decir. Que haga un pequeño. Una espera. Porque si no va demasiado rápido. Voy a esperar. Ni de segundo. Como 0.5. De acuerdo. Y esto. Le voy a decir que sea. Mucho más lento todavía. 2. Va a 20. Y a 40. Y a 20. Vale. Voy a hacer que gire más lento. Y menos tiempo. Porque si no. Está girando continuamente. Me conecto. Y subo el programa. Vamos a ver si ahora hago clic. Ya está. Vamos a ver. vamos a ver qué tal gira y voy viendo ahora sí, ahora ya he conseguido que gire muy despacito pero no me lo está detectando a ver, vamos a ver si lo detecta no, no detecta no me lo detecta bueno, si veis ahorita no os lo estoy mostrando control vamos a ver, os voy a enseñar el webcam, vale, así a ver si la veis ya veis que está a ver, ahí está estoy viendo lo que veis está ahí dando vueltas despacito vale, pero no está no pasa nada y vamos a seguir haciendo vale, no me está encontrando nada perfecto vamos a ver vamos a ver entonces no sé por qué no me está leyendo está girando muy bien está haciendo bien ese busca lo está haciendo muy bien pero la distancia no me la está leyendo no sé si es porque vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé por qué no me está leyendo la distancia debería ponerse en cuanto detecte ahí está no me detecta estoy probando ahí apareció que lo ha leído bueno, vamos a ponerlo por aquí y vamos a seguir bueno, os enseño también lo que estaba mirando mi cámara que no os lo estoy enseñando ahí está vale bien esto está haciéndolo bien el busca lo está haciendo bien pero la distancia no sé por qué no me la está leyendo así que lo que voy a hacer es para saber cuánto tiempo está a ver qué es lo que me ha leído distancia he fijado la distancia es una variable vale ¿por qué no me lee esto? bien vamos a hacer una cosa voy a lo primero que voy a hacer es voy a escribir por el puerto serie el valor de la distancia esto no lo puedo ver desde no lo puedo ver desde simplemente para ver exactamente qué está leyendo y por qué no lo está leyendo yo creo que esto está bien distancia tal y como hemos dicho el otro ejemplo voy a verlo a ver si se me escape algo aquí el sensor el minisumo vale la distancia solfe code y voy a ver y voy a ver a ver si se me ha escapado algo creo que no 5 y 6 yo simplemente leo la distancia pues tampoco arrancar mientras carga voy a hacer otra cosa y es hacer un pequeño está arrancando aquí cojo la distancia leo el 5 y 6 el sonido es que he arrancado el I de Arduino 5 y 6 si la distancia es menor que eso es correcto bueno voy a arrancar aquí y no lo voy a minimizar uff que había que ya está ahí es que cuando estoy con el con el transmitiendo le cuesta pero esto está bien hecho una vez que tenga cargado Arduino simplemente esto es una prueba que voy a hacer bueno si lo estáis viendo podéis adelantar un poco aquí mientras yo hago estas pruebas es que está exactamente igual exactamente igual vamos a ver si podemos ver aquí ahí vamos a ver fija la distancia correcto ah bueno no está en inglés igual y si la distancia vale si la distancia es menor que 40 debería pitar y no sé por qué no está pitando bueno vamos a hacer otra cosa aquí también aunque me está entorpeciendo esto de aquí del del IDE mientras se está cargando voy a ponerle un pitido vale va a ser lo mismo que antes fija salida pin digital 12 uy que le pasa a esto no se va uff es que el pobre cuando estoy haciendo streaming voy a decir fija en 12 12 lo mismo lo voy a parar no quería hacer eso vamos a borrar esto aquí lo voy a parar lo voy a hacer que se pare y voy a poner la distancia que sería algún delay aquí un control una espera como es un valor lo voy a dividir entre 100 como hemos hecho antes madre mía lo que le cuesta se ha quedado un poco colgado esto bueno no pasa nada ya uy aquí le he pasado esto no espera un segundo y le voy a decir mira quiero que este es aquí esperes o sea que pites para que me dé igual la misma la distancia que esperes cuántos segundos pues una operación el operador que es la división lo que hemos hecho antes vale por ejemplo operadores no no se me ha quedado esto más frito que frito madre mía se ha quedado bueno da igual voy a salir vamos a salir y ya está da igual bien entonces le digo que sea la división vamos a ver vamos a dividirlo pues será distancia que viene en centímetros variable distancia la voy a dividir entre 100 como hemos hecho antes ahí está cuidado que aquí a veces me voy a dejar el operador voy a hacer la distancia voy a dividirlo otra vez se me ha quedado el bloque de división se me ha quedado por ahí veis este siempre se quedan por ahí abajo lo borramos volvemos a ponerlo por aquí y voy a coger distancia ahí está y lo voy a dividir entre 100 venga vamos a ver que esto no había falta solo haría falta si lo hago con arduino para ver lo que me escriba pero me da igual escribir lo que me pite espera espera vale venga esto lo borramos no me hace falta vamos a conectarlo y vamos a ver porque y ahora lo subo y ahí le damos venga vamos a ver si ahora ya veis que está tan tan ahí la distancia es como así ¿veis? se está leyendo bien no sé esta luz no sé por qué ¡epa! ahí está ¿veis? realmente está leyendo si distancia es menor que 40 vamos a probarlo venga vamos a ver no sé ya veis que al poner el pitido me da una idea de lo que está ahora ahora os enseño esto segundo primero lo pruebo yo por aquí venga vamos a ver a ver si me lo detecta el no detecta nada uy si si yo estoy diciendo avanza ¿no? y avanza vamos a ver lo que es avanza igual pero no tengo ni en avanza 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 roda derecha y 50 ah vale avanza pero luego se para ya sé dónde está el problema ya lo he encontrado ya he encontrado el problema ay quieto palo quieto palo quieto palo quieto claro claro ah ya está el problema claro claro ya lo he encontrado es muy fácil claro yo es que es tan rápido fijaros que esta secuencia es tan rápida ya lo he encontrado y bueno luego esto lo podemos quitar claro yo le digo vale si encuentras algo a menos de 40 vamos a poner menos de le estoy diciendo avanza claro como le digo avanza pero luego digo que se pare es decir apenas ha avanzado nada así que lo que voy a hacer es dile mira vamos a hacer una cosa vale pues avanza durante medio segundo luego se puede mejorar mucho de acuerdo pero vamos a hacerle que mejore medio segundo nada más ya veis que al final la programación es esto es ir viendo vamos a vamos a conectarlo así lo conecto y lo subo vale medio segundo cuando haga medio segundo claro esto tiene el peligro de que vale es más ese medio segundo no está bien puesto ahí no está bien puesto aquí ¿por qué? ¿por qué? porque va a avanzar y podría ocurrir una cosa y es que nos encontremos nos salgamos de la pista ¿vale? ese puede haber sido el problema pero bueno vamos a probar vamos a probarlo vale estoy pensando porque claro a la vez que avanza puede ser eso o quitar este para si quito el para va a estar avanzando el problema es que si si de hecho vamos a probar esto vamos a ver vamos a ver cómo se comporta y ahora ahora lo vemos venga de hecho 40 centímetros es mucho realmente para la distancia voy a poner que sea 20 centímetros porque si no va a detectar los otros objetos que estén fuera del dojo y va y se va a salir ¿de acuerdo? entonces vamos a ponerlo aquí venga vamos a ver muy bien muy bien ahí bueno no no se está volviendo loco vale bueno ya estamos haciendo algo venga no lo habéis visto pero bueno lo vais probando así que vosotros para que veáis el efecto vale pero bueno se pone a hacer un poco el loco vamos a quitar este para vamos a hacer esto lo vamos a quitar este lo voy a quitar aquí este para vamos a quitarlo vamos aquí ahí está no voy a dejar que avance al principio es decir al principio va a estar quieto va a estar parado de acuerdo ahí está este lo vamos a borrar es decir va a arrancar parado va a estar comprobando y se va a poner a avanzar va a avanzar y una vez avanza va a seguir buscando esto evita se va a poner a avanzar esto va a detectar que no se salga porque esto realmente esto es en serio lo que hace evita que se salga va a volver a leer va a comprobar que sigue y si sigue menos va a seguir avanzando ay mira esto es una mejora mira en lugar del sí vamos a hacer sí no aquí está mira otra mejora que vamos a ver aquí ahí estás bueno ahí se ha liado un poco no pasa nada vamos a buscar en todo entero vamos a ver le voy a decir mira si la distancia es menor que 20 avanza que no busca ahora sí vamos a ver esto es decir va a estar aquí va a fijar la distancia que la distancia es menor que 20 es decir justo enfrente tiene un objeto y dices tira para adelante voy a avanzar para expulsarlo fuera del dollo que no vale el avance hemos dicho que es avanzar voy a comprobar la función avanza eso es importante avanza 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 que es tira para adelante que no busca y busca es era rueda derecha esto y se para y por qué le he puesto aquí 5 segundos esto lo que hace es gira un poquito medio segundo y se para y luego va a continuar buscando que no encuentra busca pam 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 vale se va a parar de acuerdo vamos a ver si hemos encontrado el ejemplo y esto es lo que tenéis que hacer vosotros luego para ir mejorándolo esto es muy muy mejorable ya lo dijimos la otra vez es un ejemplo sencillo pero luego hay que buscar la estrategia para que sea más rápido que venga a ver subo vamos a cagar el código luego podemos quitar el titido este este titido realmente digo el de vamos a ver luego os lo enseño pero bueno lo podéis ir haciendo vosotros ahí está ahí venga uy el problema es que no lo está encontrando funciona funciona bueno lo ha hecho voy a hacer una cosa porque esto da mucho la turra el pitido podemos volver unos locos y es perfecto venga ahora mismo os lo enseño y le cuesta se ha vuelto un poco loco hasta que no ha encontrado pero eso se trata que luego lo vayáis mejorando uy pero primero lo voy a quitar esto da mucho la turra lo primero es que voy a quitar esto de aquí esta fija salida vamos aquí así ya veis ya veis además lo bueno de esto es veis viendo un poco el proceso de cómo ir haciéndolo entonces esto que es el pitido nada pasamos del pitido pasamos del pitido y pasamos del pitido de tal forma que digamos que ahora la estrategia para esto es en este caso bueno ya veis que lo paro de inicio para que no se salga y se ponga a leer y a buscar vale entonces lo primero que voy a hacer es guardarlo y vamos a cargar el programa y vamos a ya os lo enseño bien entonces lo conecto a ver exacto y ahora vamos a cargar el programa ahí está pues lo que voy a hacer es voy a poneros el dojo a ver si consigo que se vea un poco el dojo vamos a ver y no se me caiga la cámara vale ya veis tengo aquí esto voy a poner la caja aquí tenemos un problema y es que me voy a levantar uff venga vamos a poner aquí esto lo voy a poner aquí aquí tenemos un problema y ahora os lo voy a explicar espera primero voy a ver que se vea bien no veis nada vamos a poner esto por aquí me voy a quitar de la silla y vamos a me voy a echar por aquí bien un poquito más para aquí entonces claro que pasa que el robot también va a detectar esta parte de la pared vale o sea aquí entonces voy a intentar ponerlo más aquí en el medio para que no porque claro si aparte de detectar la caja va a detectar otras cosas yo creo que ahí lo veréis bien venga vamos a ver entonces voy a coger y voy a poner la voy a poner la caja aquí y este lo voy a poner aquí de forma aleatoria viniendo hacia otro lado vamos a ver lo que hace vale ahí hace una cosa que está buscando todo el rato y no lo encuentra vamos a ponerse porque va demasiado rápido habéis visto ahí se lo he puesto y lo he expulsado vale hay que darle un pequeño creo que lo estáis viendo bien vamos a hacer otra vez ya veis que sí que lo ha visto pero vale digamos que ese busca hacia pip 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 hay que darle un pequeño en el busca vamos a ver ahí ole a la primera ahí lo tenéis ahí lo tenéis a la primera y lo encuentra ¿eh? lo encuentra vale pero ahora ya lo quito ya veis ahí se va a estar todo el rato buscando ¿has visto? ahí he encontrado algo ¿habéis visto? ahí está venga a buscar venga a buscar venga a buscar un objeto y ahora lo voy a poner creo que lo vais viendo por aquí voy a ponerlo aquí a ver si lo encuentra ahí lo tenéis ole ahí lo tenéis como lo expulsa hasta el final hasta que ahí va ahí está venga muy bien venga va a seguir buscando oye pues bueno yo creo que está bien sí que es verdad que a veces detecta por ejemplo esto como está doblado igual lo detecta pero mira le voy a poner ahí vamos a ver si lo quitas venga vamos a veces ahí lo has visto lo has visto luego lo ha perdido un poco ahí yo creo que va demasiado rápido va girando demasiado rápido había que y además cuando está en esquina fijaros si lo pongo a ver si lo encuentra ahora lo ha encontrado vale no sé si lo habéis visto pero ahí está vale venga pues ya veis que no se sale y sigue buscando bueno aquí se ha vuelto un poco loco aquí ahí se ha salido un poco pero bueno vuelve venga vamos a ver si encuentra el objeto ahora ahí lo ha encontrado oye pero lo ha perdido lo ha perdido lo ha perdido lo ha perdido ahí estás ahí lo tenéis bueno ya lo veis bueno yo creo que ahí se puede mejorar yo pondría un pequeño un pequeño retardo en la función busca venga vamos a ver vamos a ponérselo por aquí ahí por ahí ahí ahora mismo se me ha escapado vale se ha vuelto un poco loco porque he encontrado aquí se ha vuelto un poco loco vamos a ver venga venga ponte a buscar ahí ponte a buscar ahí la ha perdido yo creo que una vez que lo busca le podemos hay un momento ahí está pero ese pimpi yo creo que bien lo podéis mejorar un poquito si queréis tener más pistas podéis poner el pitido que hemos hecho antes vale igual le voy a dejar el pitido para lo que pasa es que es muy 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 aburrido pero lo vamos a probar os lo voy a dejar con el pitido venga vamos a dejarlo con el pitido ya acabamos el vídeo venga vamos a dejar esto por aquí para que se vea el suelo no hace falta que veáis como lo programo que ya sabéis como lo programo le voy a poner una ahí está uff no primero lo programo venga entonces voy a ponerle la distancia aquí si la distancia es menos que avanza yo creo que 20 está bien voy a poner 25 igual mejor venga vamos a poner 25 ya veis que esto es ir ajustándolo a nuestro objetivo ahí avanza y luego vuelve a medir y claro y si vuelve a medir y si no lo encuentra gira un poco entonces ahí puede puede medir vale aquí estos parámetros igual habría que ajustarlo un poquito pero bueno sin más vamos a hacer esto que hemos hecho antes voy a decir el pitido el 12 lo voy a dejar así luego ya vosotros lo quitáis si queréis vale si os molesta o si ya 12 lo pongo alto hago un voy a esperar un ratito para que pite y de nuevo de hecho esto también es verdad que hace que ralentice más todo el proceso ¿de acuerdo? esto va a ser divertido luego en la en la en el vídeo que hagáis claro igual una de cada x veces os sale bien distancia voy a hacer una división voy a hacer una división para que pite los segundos perdón a la distancia dividido no ahí está la distancia entra y dijimos 100 o sea si está a 100 si detecta 20 y si no hace pipi lo que pasa es que se va a estar todo el rato ahí se para un ratito y también nos va a parar avanza ajá ahora estoy pensando un poquito a ver alguna mejora para ahí mientras no detecta ahí no va a hacer nada porque solo digamos que la parte de sensores uy este se me ha ido aquí yo creo que esto es al copiar y pegar lo borro si este se iba antes al copiar y pegar bueno vamos a ver que no quede nada por ahí feo no no queda nada feo vale hemos dicho que el sensor derecha si detecta se para ve giraba vale no va a parar y va a avanzar vale vale va a avanzar pero inmediatamente en cuanto no detecte vale vale venga pues se me está ocurriendo alguna idea pero de un pronto llevamos de vídeo llevamos bastante de vídeo así que vamos a dejarlo aquí que funciona vale y ya está vale vamos a dejarlo así venga pues lo voy a cargar y hacemos el último ejemplo y ya os dejo ahí está cargando venga muy bien venga bueno vamos a ver pongo otra vez el dojo por aquí lo otro lo voy a poner sin caja sin caja vamos a ver aquí a ver que lo veáis bien y que no se me caiga esto vale yo creo que ya está centrado así que si lo pongo aquí y no y no tengo ningún objeto va a estar ahí está buscando ahí encontró mi pie claro es que está al ponerlo 25 centímetros ya y además además el problema es que está andando vale es otro problema no no lo pongáis así ahí va que se me escapa no 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 es buena no ha sido buena idea no 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 ha sido buena idea no no porque lo que está pasando es que se nos escapa ¿por qué? porque os lo explico rápidamente no ha sido buena idea esto porque al poner esta distancia si está avanzando si ha detectado algo va a avanzar mucho más tiempo porque aquí está esperando este por ejemplo este bloque en lugar de ponerlo aquí lo puedo poner aquí ahí está ¿vale? ahora sí ¿por qué? porque si lo ponía siempre va a estar pitando entonces ¿qué pasa? que si estaba antes avanzando es más este mejor lo voy a poner así voy a hacer que pite cuando ha detectado un objeto y que avance va a volver a leer etcétera venga vamos a ver y lo vamos a dejar así yo creo que no es perfecto pero ya veréis cómo lo detecta bueno si estoy usando mi pantalón vamos a ver conectar una turra que da los pitidos y los subo ahora vale ahora sí porque así no va a estar avanzando solo va a avanzar venga muy bien vamos a verlo venga lo ponemos por aquí vamos a ver por aquí centrado que no me detecte yo igual le ponía 20 20 vale así 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 ahí estás venga vamos a ver qué hace sin caja venga ahí ahí está está continuamente buscando ahí está buscando ahí está detectando porque le hemos puesto 25 veis es demasiado 25 hay que poner un poquito menos venga vamos a ponerlo aquí es que me detecta me está detectando me está detectando algo ahora veis ahí está detectando hasta mis piernas entonces claro ojo con esto cuando lo hagáis pero los detecta porque porque hemos puesto 25 venga voy a poner vamos a poner vamos a poner a ver si me lo detecta ahí ya la he detectado no pero ahora está buscando busca 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 no ahí ya la he encontrado ya la he encontrado ay pero la ha perdido venga vamos yo creo que es demasiado se está volviendo loco un poco con lo que hay por fuera ahí la he encontrado y la he expulsado muy bien pero también se ha ido muy bien vale bueno bien pues lo que voy a hacer es bueno vamos a quitar esto la cámara vale ya veis ha funcionado mucho mejor al principio por varios motivos y es y os voy a dar ya la última pista lo primero lo vamos a dejar con 20 con 20 de acuerdo y también ha pasado otra cosa cuando no sé si acordáis yo esto lo voy a poner aquí hay otra hay otro hándicap aquí y es como funciona este sensor ya sabéis que aquí detecta pero cuando está menos de 2 centímetros y eso os pasará algunos en la prueba de test él ya no detecta vale ya no detecta nada cuando está tan cerca vale es decir cuando cuando ya lo ha encontrado lo ha pillado y lo ha empujado si como lo empuja de frente no detecta entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es que avanzara durante un poquito más de tiempo y por más que se le avanza corremos el peligro de que se salga o poner una función aquí y os lo dejo bueno lo primero que voy a hacer es esto voy a guardar esto para que lo tengáis este funcionará bastante bien pero luego lo tenéis que ir mejorando he puesto distancia menos he puesto el pitido para que para que detecte cuando cada vez que veáis un pitido es que ha detectado algo menos de 20 centímetros es decir si veis que está girando todo el tiempo eso está detectando por ejemplo mi pierna mi cualquier otra cosa que esté a un rango de 20 centímetros es más incluso igual hasta 15 funciona mejor bueno os lo voy a dejar a 20 y luego lo ajustéis vosotros y luego aquí os voy a dejar otra solución vale que sería si la distancia es menos de 20 o la distancia el hino o vamos a hacer una función o si la distancia es de menos de 20 o la distancia es mayor de esto era 20 centímetros voy a poner es mayor que creo que eran 200 que era lo máximo que medía vale eso lo podéis ir ajustando vosotros es decir que ocurre cuando él está detectando esto aquí cuando está pegado aquí él detecta una distancia muy larga la máxima que son 2 metros vale y entonces hace eso vale o la distancia es mayor que 2 metros le dices avanza avanza un segundo vale aquí habría que jugar porque esto igual también se os sale un poco claro porque también puede distinguir algo a 2 metros bueno os lo dejo vale os lo dejo para que vayáis probando porque a lo mejor habría que decir si esto o es mayor que esto bueno vamos os lo dejo aquí para probar si no aquí directamente hacéis una cosa hacéis una cosa es más voy a poner aquí mil y ya está y así no se os va porque la distancia nunca os va a dar mil os va a dar si es 0 vale mil y luego podéis ir ajustando ¿de acuerdo? porque luego habría que ir viendo a qué distancia cuando está ya sabéis cuando este está justo encima de la caja aquí en frente me va a dar un valor muy alto pues habría que ajustarlo probadlo y ya está y luego si tenéis alguna duda me mandáis un mensaje con mandarnos vídeos en el discord ya lo sabéis y nos vais mandando los vídeos en el discord y lo vamos y los vamos viendo ¿vale? y podemos ir ajustando siempre el vídeo junto con el código para ver cómo se comporta para ver cómo se comporta así que nada lo lo dejamos aquí no sé cuánto tiempo llevo ahora en vídeo ahora mismo os lo digo llevamos bueno ahí vale llevamos que no veis nada obviamente aquí en discord ahí no veis nada vale no sé cuánto tiempo llevamos llevamos bastante así que yo creo que es suficiente y y bueno pues pues me me vais diciendo ya sabéis en el canal discord me vais por el discord lo dejamos que ya es tarde y habrá que irse a a dormir bueno adiós y nos vemos el día y esperamos vuestros vídeos de de las ganaciones adiós y y y Gracias.